En el baño, miramos en el baño, te digo en esta, ah no es aquí, es aquí en esta otra, ok, 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 ah si menos, menos, eh, listo y falta Listo, Spirit Box, conseguida, sacan de junto a las pizadas, no están Bueno, al, al, a eso, pero de lejos, de lejos, porque seguro que a veces no más A ver Ayorbis, ya le digo Es, orbes, sitio orbes Eh, escritura fantasma ¿Puedes entrar aquí? Escritura fantasma, gringui ¿Ahí? Si, es un demonio Ese maricasi nos, nos ven, nos culé Yo creo que, eh, deberíamos irnos Si, 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 sal de ahí, gringui, porque si ya no hay crucifidos Listo, pa Ahí si, ya, nos mete una mata Uy, pero por favor Pero están volando Así somos nosotros, perro Si, 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 si